¿Cómo va a ser el calzacio? Sí, pero bueno, oye, tenemos la suerte de estar en la competición en Euroliga, ¿no? Entonces, damos gracias por poder tener este tipo de viaje y este tipo de competición y damos gracias por estar en este club que nos permite pues tener estas cosas, no sé si no las echaríamos de menos, así que bueno, oye, confiar en nuestras posibilidades, olvidarnos durante 40 minutos de eso mismo, de los dolores, del malestar, del cansancio e implicarnos a fondo para sacar el partido. Lo habitual cuando jugamos nosotros, ¿no? Estar siempre con un rival que nos quiere ganar, muy motivado, son victorias de mucho prestigio, ¿no? Para cualquier equipo el ganar a Avenida, más en España. Y como tú dices, ¿no? Es un día en el que, bueno, las cámaras de teledeporte estarán presentes y siempre es una motivación para todos los jugadores, también para los nuestros y con dos o tres jugadoras de muy buen nivel, ¿no? Sobre todo como el juego de Alan Chanobo, ¿no? Que es su gran referencia y la que está demostrando que da igual la categoría en la que esté, ella sigue destacando.